Bueno chavales, pues sí, como estáis viendo aquí tenemos lo que es el piano, un piano virtual, virtual piano que se llama. Tenemos aquí el teclado, como estáis viendo, mi teclado mecánico, ¿vale? Y nada, tenemos aquí también pues una partitura allí al fondo de la canción Reverse Flow With You, ¿vale? Esto es un reto challenge, ¿vale? Un challenge, un reto que traigo de manera diferente al canal. No sé, me ha apetecido hacerlo, he practicado un poquito y quiero que ustedes practiquéis, ¿vale? Así que con la etiqueta que se va a llamar Alex Ropi Song, S-O-N-G, ¿vale? Alex Ropi Song, como estáis viendo ahí en el título. Pues os reto a todos a hacer esta canción que se llama Reverse Flow With You. Cuando la escuchéis ahora vais a saber qué canción es, ¿vale? Es muy famosa y es algo que quería hacer y traer de manera diferente, ¿vale? Bueno, yo siempre he sido un fan del piano, nunca he tenido un piano de verdad grande, tampoco sé tocarlo, sé sacar canciones de oído, pero no sé nada, ¿vale? Pero siempre me ha gustado el piano, ¿vale? Y de hecho yo las canciones de piano me encantan. Así que bueno, os traigo este reto que lo que tenéis que hacer es pues tocar esta partitura que os voy a dejar ahora mismo en la descripción de este vídeo. Y pues nada, como os digo, el que lo haga mejor se llevará gratis un cofre de Street Loot, ¿vale? Un cofre de Fortnite para, ya sabéis, para el tema de las privadas y todo lo que hacemos. Así que bueno, el que quiera hacerlo pues puede participar, ¿vale? Más que nada, como os digo, es por atraer algo diferente al canal que a mí me ha apetecido y que también pues así os pongo este reto a ver si sois capaces de superarme. Que ahora vais a escuchar la grabación que yo tengo hecha aquí y veréis como hay algún fallito pero se puede mejorar, ¿vale? Así que espero que os guste y allá va, ¿vale chavales? ¡Gracias! Bueno chavales, ahí está más o menos de esa manera, ¿vale? Así que ahí está el reto, ¿vale? Recordad Alex Roppi Song, ¿vale? La etiqueta para que directamente podáis participar y bueno, se puede mejorar, ¿vale? Ha habido algunos fallitos, la verdad que he estado entrenando un ratito Pero bueno, ya esperemos que ustedes lo hagáis todavía mejor y más que nada, por echar un ratillo, como os digo, hacer algo diferente y creo que es un buen reto Así que nada, ya sabéis, el que mejor lo haga veré todos los vídeos y se llevará un cofre gratis de Street Loot Así que nada, nos vemos chavales